¡Suscríbete al canal! Como está haciendo Elisa también, así, se puede hacer, cerrar los ojos y respirar profundo. Muéstranos, te seguimos. ¿Cuántas veces? ¿O hasta que sintamos que ya? Sí, hasta que sintamos que ya nos tranquilicemos. ¿Lo haces muy frecuentemente? Sí. ¿Funciona? Hay que pensar en que todo va a estar bien. Aquí estamos aquí y ahora. ¿Aquí y ahora? Sí. ¿Te funciona? Sí. ¿Sientes que vuelves a ser dueño de tu cuerpo? Sí. ¡Qué chévere! Muy bien. Lo tiene clarísimo. Esta es la práctica de Miguel. Elisa nos trajo otra. Elisa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, digamos que, como les explicaba, que la parte emocional normalmente es lo que a veces se encuentra como un compromiso. ¿A mí los puedo tener? Claro. Tenemos unas tarjetas que jugamos Miguel y yo de vez en cuando para revisar cómo estamos en todas las áreas. Entonces, las tarjetas, por ejemplo, las pueden construir en la casa y se pueden trabajar con cualquier niño y es una forma de conocer cómo se encuentran. Estas son de, se llaman yo y mis relaciones sociales, pero uno las puede construir de lo que quiera con los niños. Dependiendo del tema, más las ilustraciones. Exacto. De pronto, cuando sean muy fuertes, nos pasa, pues esto es de una editorial, pero hay una tarjeta, por ejemplo, que con ningún niño funciona porque tiene una caneca de basura gigante y abajo dice a nadie le importa y todos dicen la caneca de basura, se dejan llevar por la imagen porque es muy imponente, el resto tiene la frase. ¿Se las muestras, Miguel? ¿Muéstralas, Miguel? ¿Con cuál cámara las puede mostrar, Miguel? A esta cámara, mira, muéstraselas a esa cámara. Eh, aquí está, son varias. ¿Las jugamos? Bueno. ¿Cómo se usan? Exacto, muéstralas. Pero entonces yo te las saco y tú dices lo primero que se te ocurra. Entonces, es con Miguel, es un juego de rapidez y va a decir lo primero que se le venga a la cabeza. Pero quiero que la cámara pueda verlo, entonces, ¿qué tal, Miguel? Si tú te sientas aquí para que Lisa te los muestre. Listo. Ok. Bueno. Y yo me paso para acá. Como Miguel es tan rápido, vamos a hacerlo muy rápido. ¿Listo? La gente cree que yo... Soy muy feliz. En internet... Juego juegos. Con mis amigos hablamos... Sobre jugar. En mi casa soy el más... Ordenado. Mis hermanos, no tenemos hermanos. París, siempre la perrita... París siempre me quiere. Lo mejor de mi familia es... Que me quiere y me acompaña. Cuando trabajo en equipo... Logramos cosas nuevas. Cuando estoy con personas que no conozco... Tengo que ser confiado y... Lo primero... Lo que sea. Hacer lo que sea. En clases, yo... Estudio mucho. Mis compañeros... Juegan conmigo. ¿Y qué ibas a decir? Me... Quieren. ¿A nadie le importa? La caneca. La vacina. Esa la tengo que sacar del repertorio. Pienso que la gente... Lo primero. Pienso que la gente... Pienso que la gente... Es... Es igual. ¿Alguien que admiro? Mi papá. Cuando pido algo prestado... Pido por favor y doy las gracias. Bien. ¿Mi familia es? Muy grande y me quiere. Super. Lo que no me gusta del colegio... Es que hay que estudiar mucho. ¿Me gustaría que mis papás... Me acompañaran al colegio... Y me llevaran al colegio. ¿Mis profesores? Me enseñan. Hay niños que se ríen. ¿Se ríen de qué? ¿Cuál es el objetivo de estas tarjetas? La idea con estas que acabamos de hacer... Es... Como revisar cómo están todas las áreas. Entonces... Lo primero que se responde... Miguel aquí hizo un esfuerzo... Por tener una respuesta muy diplomática. Lo cual es normal porque estamos en el televisor. Pero normalmente es como... Como sale lo que realmente está sintiendo... Y podemos trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que lo está molestando? ¿Qué está bien? Porque es también saber... Que está bien y que está fortalecido. Yo lo vi por ejemplo en el de... Quizá pues sin ser la experta... En el de todos somos iguales. Me iba a quedar con esa frase. La gente. Pienso que la gente... Todos somos iguales. Que puede ser muy distiente... De lo que él está sintiendo... O está viviendo. Exactamente. O por ejemplo... Cuando yo vuelvo y le repito... Lo primero que se tenga en la cabeza... Porque trata como de racionalizar la respuesta... Y ahí hay algo pues que ya... Pero yo insisto en una cosa. O sea, en que estos juegos... Es muy importante que los hagan ustedes con sus hijos... Pero háganlo ustedes también. Y hasta entre adultos. Esto genera una cantidad de cosas en la familia muy interesantes. Y ese tipo de respuestas... Surgen haciéndolo con ellos... Y integrándose un poco más también a su actividad. Yo creo que también lo pueden buscar en Internet... O imprimir... O coger alguna hoja de cartón... O hoja normal... Para dibujarlo... Y se lo hagan... A sus hijos. ¿Y estas qué tienes, Elisa? Bueno, y estas preguntas... Se llaman Hoy un día a la vez... Y son muy chéveres... Porque son unas tarjetas... Que tienen varias preguntas. Entonces... Le entregamos al niño la tarjeta... Y él va a leer una... Que es la que quiere responder ese día... Y sobre lo que... Sobre lo que quiere hablar. ¿Qué dices? ¿Y qué cosa? Léela. Léela. Lé una y que respondes. Por ejemplo... ¿Asumes los cambios con facilidad? No, no sé. ¿Cómo reaccionas ante los cambios de planes? Pero quería leerlas yo. Listo, léela. ¿Qué significa para ti ser valiente? Para mí ser valiente... Significa ayudar a las personas... Que se sientan bien. Muy bien. ¿Sacamos otra? No. No, ya. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Que vuelvas. Sí, voy a volver. ¿Te gustó? ¿Habías estado antes en televisión? No. Bueno, pues que sigas aprendiendo tantas cosas... Que te generan curiosidad. Ya nos dijiste que eres muy curioso. Elisa, muchísimas gracias a Diana... Mucho gusto. Por acompañarnos. Porque creo que le pegamos... Al fondo del programa, sí, más allá que verlos como grandes genios, la cosa con ellos es acompañarlos, porque para ellos no resulta fácil adaptarse, digamos, a todo lo que el medio les está brindando y les está generando. Así que muchas gracias. Mañana... Mañana tenemos el tema muy interesante de autismo. Vamos a hablar sobre el autismo. Y bueno, se nos acaba el tiempo de paso a paso y nos vamos con una cosa que nos encanta a nosotros y a muchos de ustedes que ya lo pueden ver en nuestras redes sociales y es el mamifiesto, Moni. Aunque Migue dice que todos somos iguales, y así es, cuando tenemos más de un hijo tendemos a compararlos y a lo que nos invita a este mamifiesto es a no hacerlo y a entender que cada hijo es único. Aquí está Caro Hernández y gracias por acompañarnos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.